Les voy a mostrar como se ponen mis chuchos cuando los dejamos encerrados y no los dejamos ir a pasear. Oigan, escuchen. Ya salimos supuestamente y ven como se desesperan por mi. ¿Qué les agarra a ustedes? Ahí se van a quedar. Pasen, pasen, pasen. Es que ustedes muchos joden. Brian, pase para que ya no los vea porque están llorando porque no los llevo. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vaya, vaya! Brian, vámonos. ¡Vaya! 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 Y así se quedan llorando porque no los lleva uno. y luego no te vas a quedar llorando y no muerden esos gusanos ay no aquí limpiándole la ruda una casa abandonada que hay por acá no vaya a traer lo apago, se lo tiran va que le tenés miedo le tenés miedo, sí o no vaya no le tiene miedo dice la pago, tráigale uno cobebe cosas a sus canas vamos cuántas cenillas una mera plaga al río quiere que la joden pero que si ya aquí ya no vamos a volver los dueños no te dijeron la picha y con quién estás solo con la madre va a decirle tal vez te deje como a las 3, 4 vos déjale que ya tarde vas a venir aquí vamos rumbo a otro río gente, les vamos a mostrar otro río ya no vamos a aquel lodoso que fuimos aquel día sino que vamos a otro a otro garrapatudo que está por aquí va, Susana que dicen las bichas que está lleno de garrapatas y por dónde los vamos a ir aquí y se les olvidó lo de siempre estamos en un nuevo video siempre se nos lo que se suscriba Susana que le den like activan la campanita de notificaciones y les saluda a los aventores de familia al revés y le dije y ella aprendió Susy, vengase vienen pues porque yo llevo la grabación graban eso dicen que si hay garrapatas pero en la peña dicen vamos a llegar aquí donde no hay peña en el camino por todo el Monterral y si lo vamos por aquí igual no, aquí no hay carraleros si bien ah pues vamos a llevar garrapatas miren cuando fuimos la vez pasada yo como a los 8 días sentí una garrapata todavía en las nalgas en las nalgas la andaba porque es una gran roncha ay ay miren que de trabada me doble el pie se paró ay me doble el pie de qué de caca caca de gente o de vaca de chucho de chucho porque no hay gente aquí es que con zapatos y la llena pues ajá la va a estar expulgando toda ajá 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 y con este grabo mal yo tengo que ser en esto y la vara la vaca y donde pude ir a la vara saber donde estaba oigan muchas va a haber fiesta la misa la misa y por qué tiran cuetes donde la misa si no es fiesta donde va a empezar no hay para allá ajá aquí está aquí está cuidado y se la lleva una vaca de esa se han salido no se entretengan mucho para que no se nos prendan las garrapatas bichitos niños caminen rápido porque no se les prendan las garrapatas yo ya siento que me caminan bala la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola la vaca Lola oigan bien chivo se oye mule la vaca ajo va a meter para todo camarón con ese chunchar que lleva la vaca Lola la vaca Lola tiene cabeza y tiene colla dijo y le hace yo dejé encerrados los chuchos y aquí viene la quiara no es abusiva como aquellos míos le comen la comida a uno y aquí y aquí y aquí el arroz casi nos echa a perder todo el arroz los chuchos si 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 yo le digo que no los fuera a sacar muy rápido porque se van a venir la vaca Lola la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola le hace perdidos en la selva mami el chivo venía corriendo buscando a su mamá diami que tiene que lo va a calzar si usted mire viene detrás la vaca brava viene corra la mamá de la chiva ahí viene corriendo chiva chiva ven chiva ven y yo como hago ven y yo y como así con el puño de bichito y me paro y me paro y me paro no yo creo que se me por venirle cantando venía riada toqueme el corazón yo si me asuste no hombre se anda loca anda loca tenga ay no la que hará ya baño no a mi se me salió el corazón cuando vi el caño para encima y me vi a la mamá y la hija y yo cuando veo que en el cerco como pasaban de un solo me paro chiva chiva y se queda riendo chiva váyase ya como que era gente que le iba a decir chiva vaya no pero eso casi se quedó parada y salió para otro lado así vamos a bajar vamos a bajar aquí porque en la peña hay mucha garrafa ya hay unos 12 minutos así que lo vamos a ver en el próximo video no se lo pierdan aquí vamos a cocinar vamos a pescar y vamos a freír los pescados nos vemos el próximo bye 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 Gracias.